Bienvenido a DN Deportes. Carlos Augusto Zambrano Chandarte, el defensor de la selección peruana Carlos Zambrano, fue separado intempestivamente de Boca Juniors por una supuesta indisciplina. El Kaiser rompió su silencio tras ser despedido por indisciplina. Cuando Carlos Zambrano se encontraba realizando la pretemporada con Boca Juniors en suelo argentino, sucedió lo impensado. El técnico del equipo, Hugo Ibarra, decidió no contar con el central peruano y se lo comunicó a la directiva Ceneice. El Kaiser tenía contrato hasta el mes de junio de 2023 e incluso lo estaban convenciendo para renovar. Sin embargo, todo se habría frustrado por un supuesto acto de indisciplina. Yo creo que me voy tranquilo, siempre fui leal, la gente a la prensa de la primera siempre va a hablar bien o mal, siempre habla, hablar de más sin pruebas, pero bueno, eso se puede esperar, ustedes saben que no se maneja todo esto, así que de mi parte me quedo tranquilo, siempre fui leal con todo, fui directo y eso me iba a estar tranquilo. ¿Oficialmente tenés por el Boca ya? No, no, ya está, simplemente todo bien, o sea, como te digo, terminamos en buenos términos, o sea, defendimos mutuamente y todo ok. ¿Vas como campeón en todo caso? ¿Como campeón? Eso sí, no, eso te queda con tu positivo y quiere resaltar, no, o sea, no, como campeón así que me quedo tranquilo.